Hola mis libras, ¿cómo están? Bienvenidos a su lectura del mes de junio. Recuerden que estas lecturas son generalizadas y son buenas para tu lunar, ascendente y solar. Bueno, no voy a hablar mucho de la astrología, un poquito, pero quiero hacerles, les voy a hacer el acuerdo de que Marte, el planeta Marte estaba en tu quinta casa. Yo me imagino que, bueno, muchos de ustedes tuvieron esa impulsividad en cuanto al romance, en cuanto a la diversión, buscando, buscando cosas nuevas en ese departamento y haciendo los cambios, sobre todo con Marte, que te estaba dando esa impulsividad, ¿no? De hacer cosas tal vez fuera de lo común, sobre todo en cuanto al romance, ¿no? En cuanto al placer, en cuanto a ser más creativo, creativa, ¿verdad? Ser un poquito más comunicativo, tal vez. Pero mis libranos también han estado bien enfocaditos mucho en esa octava casa. De la parte, diría yo, de la carrera, donde yo creo que tal vez muchos de ustedes, pues, tal vez se han sentido un poquito más oprimidos en cuanto al trabajo, en cuanto a las cosas. Venus les estaba ayudando al final de, bueno, al final de este mes de mayo, Venus como que les estaba ayudando a aflojar un poco esa sensación de pesadez en cuanto al trabajo, ¿no? Ustedes son bien diplomáticos. Y yo sé que cuando ustedes están lidiando con ciertas personas, ¡uh! Dios mío, ¡uh! Ustedes se muerden la lengua, gracias. Y lo digo a veces, siempre. Pero a veces no. Y cuando ustedes no se muerden la lengua, esa diplomacia se va al piso. Yo siento que muchos, tal vez, no solamente que han perdido la paciencia, en cierta manera, hablando de eso. Sobre todo en el amor y en el romance. Exploraron muchas cosas, pero también muchas cosas pasaron. Ustedes, mis libras, pueden llegar al punto que se sienten que no tienen esa paz. Y yo creo que ustedes han estado lidiando por mucho tiempo con esto. Perdiendo esa tranquilidad. No es que ustedes tienen esa paz, tranquilidad, están tranquilos, descansando. Ustedes como que no tienen esa paz o esa energía en la que van a entrar. Es como que ustedes, en cierta manera, en la parte emocional, se estaban sintiendo tranquilos, se estaban sintiendo como mejorando un poco. Pero Urano vino y ahora que está en Tauro, entonces yo creo que ustedes están sintiendo mucho la presión. Tal vez en la parte económica, ¿verdad? Pero en la parte emocional, en la parte de tu quinta casa, está pegando mucho. El romance. La diversión. Y ustedes como que, tal vez algunos, han estado lidiando con una situación donde, pues, esa quinta casa les trajo más de una oportunidad. O estuvieron con alguien que de verdad estuvo con alguien más aparte de ti. Puede ser una persona de signo de agua. Pisis, escorpio, cáncer. Sobre todo escorpio, veo yo, y pisis, ¿no? Y puede ser también con una persona de tierra. Pero esta persona o esta situación en la que te envolvieron o en la que te envolviste. Porque Marte como que te dio el empuje. Es como decir, ay, bueno, solamente voy a tener diversión. Hagámosle. Entonces, ustedes mis libranos se tiraron ahí. Vamos, démosle. Se ha divertido. Hagámosle lo más. Ah, ya, la veo hoy, lo veo hoy, mañana. Ya. Pero las cosas cambiaron. Y es como que para ti las cosas cambiaron en el sentido de que te empezó a gustar. No digo el detalle de que estés lidiando con una persona que tal vez tenga otra persona además de ti. sino que te diste cuenta que te gustaba esa persona y que esa persona está con alguien más aparte de ti. Y y esa fortaleza que habías ganado, esa fortaleza que empezó en ti como que te quitó otra vez esa estima que tenía así como que y como que no no sientes esa determinación que tenías de salir de de seguir haciendo lo que querías hacer porque la verdad es que Marte entra retrógrado en tu quinta casa y ahora las cosas se van a suavizar. Entonces vas a sentir eso como que estás retrocediendo y diciendo no, otra vez tratando de mover tus escalas tratando de mirar dónde es que estás poniendo el balance y que hay que balancear las cosas porque realmente lidiando con esta energía se te hizo complicado. Te puso mal, te puso por el piso, te puso como que pierdes esa autoestima, como que no tienes determinación, como que todo va despacio, como que no te sientes lleno, como que no pudiste llegar a un acuerdo con esta persona. Si se trata del trabajo, bueno, en el trabajo son los pentacles lo que se llama el caballero de oro. El caballero de oro nos está hablando de bueno, moverse despacio. las cosas van moviéndose de una manera despacio, lentas y sobre todo sobre todo en la parte sentimental. Las cosas van a estar rodando demasiado despacio, pero hagámosle más a tratar de ubicarnos más con lo que está sucediendo porque la energía es de lentitud, la energía es de que las cosas eventualmente sucedan, eventualmente vas a salir de esto y eventualmente vas a llegar aquí otra vez, de que pues vas a comenzar a salir, vas a empezar a querer socializar más, con ese Venus en tu onceava casa empieza a la mitad del mes de junio, entonces te va a ayudar a poder lidiar con esto y que te suban la autoestima, que te sube ese poder, que te sube esa determinación porque la lentitud está aquí, entre el lleno emocional o sea, estás en la mitad, típico, típico Libra en la mitad, tus escalas están diversión, tener esas oportunidades de ir, salir, estar con alguien o más de una persona o lidiar con ese sentido, esa presidumbre de sentirte que no estás lleno emocionalmente, entonces justamente en el medio que tenemos un poco de estancamiento, eventualmente las cosas llegan, pero que es lo que quieres que llegue, si estás así, o quiero divertirme nada más, pero en cambio me siento emocionalmente vacío o vacía, tal vez no siento esa paz porque emocionalmente estoy vacío, pero así salga a farrear, con más de una persona salga, me estoy divirtiendo, es como que algo no me deja subir esa determinación, motivación y sentirme bien conmigo mismo, como que no ves eso, esa belleza, y ustedes son obviamente el signo de la belleza regido por Venus, y Venus viene en tu rescate y dice bueno, no, te voy a mandar un poco de gente te voy a mandar un poco de gente para que te diviertas un poco de amigos amigas para que te relaciones pero en el trabajo también veo que estás un poquito la carta del amor del revés los amantes al revés la emperatriz al revés la luna ¿qué ves? pues yo veo yo veo yo veo la foto íntegra aquí todo esto se refleja así a través de la luna ¿qué es lo que refleja esa luna? ¿cuál es la energía de la luna? ilusiones esa máscara que la gente usa esas ilusiones que las personas tienen o que tú tienes las cosas escondidas ¿qué es lo que está detrás de la escena? ¿qué es lo que de verdad ese diría yo ese como que subconsciente ¿no? como que hay un una parte de ti que siente que está como como que no hay guía y yo siento que precisamente está siendo muy mental y que esta lentitud que te pones que te esa energía de la lentitud que tienes en este momento que te tiene como como no diría estancado porque si te estás moviendo pero de una manera bien lenta te trae infelicidad te trae esa emperatriz al revés donde no ves no ves la manera de poder traer esa ese fruto de tu trabajo porque las cosas están muy lentas se están moviendo de una manera lenta es como que en este momento estás con la luna reflejando esas se están reflejando en ti más o menos o tú estás viendo la reflexión de la luna bueno yo no puedo ver claramente que es lo que está sucediendo y te sientes como vacío y es emocionalmente como un poco quieres llegar aquí quieres esto pero no sabes si quieres tomarlo porque alguien alguien te dañó alguien te lastimó puede ser que todavía vives del pasado estancado otra vez estás llegando con la energía de la luna otra vez otra vez tal vez porque cuando estabas divirtiéndote lo más bien el mes pasado o algo pasó con alguien resulta que esa persona tenía otra persona aparte de ti y te diste cuenta y no entiendes o no sabes cómo expresar tus sentimientos y no entiendes cómo decirlo cómo hacerlo porque tienes no diría yo miedo pero es como miedo diría yo de ti mismo de lo que puedas sentir en ese sentido sí miedo miedo de lo que está aquí dentro de ti y lo que la luna está reflejándote te está te está reflejando te está tirando esa luz que tú estás uuuh esta persona de verdad me gustó esta persona de verdad pero y esa persona está con otra persona esa persona me está jugando y no es que están jugando sino que la verdad es que empezó así tú en cierta manera no creo que pensaste en tener algo serio con esa persona pero te está gustando o te empezó a gustar y las cosas han cambiado y la luna te tiró esos sentimientos en tu inconsciente de tener no diría yo curiosidad sino como sentirte un poquito mal guiado en cuanto a la parte emocional y estás empezando a sentir cosas que pues no querías y las cosas no se han terminado puede ser puede ser que si es alguien del pasado con el que estás volviendo a pensar o que volviste a pensar como que te trae algo pero no sé si este capítulo con esta persona que te jugó te ha hecho pensar en el pasado en cierta manera y en tus decisiones y te has dado cuenta que hay muchas cosas que están o que fueron dejadas con esa puerta abierta porque no hubo crecimiento no hubo crecimiento espiritual sobre todo si estás lidiando con otra persona que puede ser también de signo de aire si es que conociste a alguien del pasado como digo yo puede ser alguien del pasado que viene a tu mente y también te hace sentir un poco más como no diría yo culpable pero te hace pensar mucho en lo que has hecho en lo que ha pasado la luna ahí está veamos wow que dije yo alguien del pasado seis de copa al revés esto es nostálgico nostálgica esta situación sin duda esta situación ese es alguien nuevo con el que estuviste no hubo apreciación con esta con esa persona del pasado no hubo una apreciación o tú no lo hiciste tú no la apreciaste o esa persona no te apreció pero parece podría ser tú el que no apreciaste no quisiste ofrecer nada o no pudiste ofrecer nada y y en cierta manera sí como que te te atribilla como que te hace sentir como que te traicionaron o tú traicionaste o algo quedó abierto en eso del pasado y esta nueva situación donde tú pues estás mirando con esta luna como que te está reflejando esas ilusiones tuyas de ay me gustó esta persona y de repente esa persona no es lo que esperaste o te empezó a gustar mucho entonces se trajo nuevamente la nostalgia del pasado de esa persona que tal vez no se pudo cerrar esa puerta con alguien del pasado esa persona del pasado puede ser una persona de Géminis porque está al lado Géminis también podría ser bueno Géminis tenemos signo de aire o alguien diría yo de signo de fuego o signo de agua pero parece más signo de Géminis ¿verdad? y tu carta o sea tu regente Venus mira está al revés para ti la emperatriz que es la carta que representa Venus que te rige a ti Venus está al revés justamente debajo de la tres de copas ¿qué me está diciendo? justamente en el medio esa diversión esa manera tuya de querer tener diversiones de salir no te ha llenado te tiene vacío igual y eso es lo que te pone a pensar en el pasado en las cosas que te hicieron daño en las cosas que tal vez tú hiciste mal esa persona que tal vez dentro de ti pensaste a la mejor de verdad a la mejor empiezas a recapitularizar y piensas que a la mejor de verdad esa persona era para ti porque el seis de copa habla de ese amor tierno de ese amor de niñez de ese amor de yo no sé cómo decir soulmate porque soulmates viene a decir compañeros del alma ¿no? pero uno tiene tantos de verdad porque todo el mundo habla que los twin flames y que los soulmates y para mí no sé eso pero yo hay muchos compañeros del alma que uno puede haber tenido conocido en el pasado y a veces son resoluciones que uno tiene que retomar cuando uno viene a este mundo ¿no? pero dejando eso a un lado yo solamente hablo del pasado en realidad de esta persona que sentiste como que era para ti en cierta manera pero en ese momento tú no la apreciaste no la apreciaste no supiste apreciar porque todas las cartas aquí aquí me indican con todo lo que están al revés me indican que tú no apreciaste mucho eso ahora recuerden que puede ser en ambas maneras puede ser que esa persona fue la que no te apreció a ti ¿verdad? depende de cómo juegan las energías pero la luna me está diciendo que esa esa luz de la luna te está trayendo todo esto aquí te está alumbrando la foto de lo que hiciste de lo que no apreciaste y lo que has decidido y lo que no se cerró y lo que no te dio lo que no te dio llenura emocional ni lo que te dio abundancia ni crecimiento ni espiritual ni nada y lo que está por encima de todo esto es ansiedad el no tener tranquilidad y sentir que que tu estima se ha bajado un poco en el trabajo también las cosas van un poquito lentas y vamos otra vez mira las cartas al revés entonces calma mis calma mis libras a mí no me gusta dar esto yo no sé pero mis libras tenemos el ocho de copas al revés el juzgamiento al revés y la carta del caballo al revés wow puede ser que estés rodando o estás lidiando con alguien también de signo de aries siempre dicen que este es cáncer yo lo veo como aries por el caballo ustedes ustedes no están en un momento en este mes no están en un momento donde ustedes están dirigiendo la dirección ustedes están como caballo salvaje ustedes están desbalanceados este mes se van a sentir desbalanceados esta energía de la luna gracias a Marte en retrógrado en tu quinta casa que estaba directo donde podías tener toda la diversión del mundo tal vez hiciste cosas locas donde conociste esa persona donde te diste cuenta ah no si es juego y de repente empezó a gustar de repente te sentiste traicionado de repente o sea te estoy dando toda la foto y que pasó las cosas empezaron a irse por el camino donde no tenían que ir y empezaste a sentirte que la dirección donde ibas ha cambiado y que no hay segundas oportunidades en realidad porque el juzgamiento al revés se está hablando de que esas oportunidades a veces siempre se acaban de cierta manera como que esperanzada una segunda oportunidad de empezar algo si es con la nueva persona o con quien sea que te estás divirtiendo o lo que sea que pensaste que a lo mejor podía funcionar pero se te está siendo muy difícil de dejarlo atrás se te está haciendo muy difícil dejarlo atrás porque con el 8 de covas no está diciendo que tú no estás encaminado a dejar las cosas detrás tal vez lo que quieras es tratar de no diría yo inventar pero no estás caminando y dejando atrás esa oportunidad es como que tú todavía tienes la esperanza que de repente si haces algo porque así mis libros a veces son así no, yo tengo todo bajo control si yo hablo así si soy diplomático si hago las cosas así le tiro este y le tiro el otro pero se está haciendo bien complicado porque lo más duro que te puede pasar es que Marte en retrógrado esté en tu quinta casa y te dañe la diversión y te dañe el romance y te ponga nuevamente tirado la melancolía al pasado a lo que te pasó mira todo lo que estabas divirtiéndote y ahora lo estás viendo con la luna como que uy eso no es realmente lo que yo necesito realmente no es lo que realmente yo quería entonces empiezas a cambiar la dirección empiezas a cambiar el pensamiento tienes la parte mental es como una ruptura te sientes otra vez cabizbajo otra vez empiezas a pasar al pasado hasta yo lo siento que dolor porque ustedes han estado así por muchos años y otra vez estamos en ese nivel bueno mis libras ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? nueve de pentáculos ¿qué podemos hacer? la respuesta ser tú regresar nuevamente a esa persona independiente que lo tiene toda esa abundancia esa persona que se siente bien consigo misma seguir adelante a no mirar atrás eso ese es el consejo para ti mira ¿qué se puede hacer con todo esto? nueve de oros y nos está hablando de que tienes que volver a pararte en esa en ese nivel con ese falcón en la mano porque esta es diferente la carta pero normalmente es una mujer con toda la abundancia la belleza y con el falcón o sea hablando de esa fuerza de voluntad con ese poder retomar tu poder nuevamente dejar atrás todas esas cosas esto es ilusión para terminar te voy diciendo la luna nos está hablando de todo lo que estás pasando es una ilusión para ti es una prueba me escuchaste porque tú donde estás es aquí aquí es donde tienes que estar aquí es donde tienes que volver a estar en esa fuerza donde tú eras independiente sientes bien como estás me siento bien solo me siento bien sola no me interesa es mi trabajo y lo que puedo producir y cómo lo puedo producir y con quién lo puedo producir pero sobre todo es bien mental bien estable con esa carta del juicio que te pertenece a ti quieres estar aquí o quieres estar aquí esa es decisión tuya libra pero esto esto una ilusión tú puedes estar aquí es solo mental bueno mis libras les dejo un beso mucho amor y mucha luz los dejo y no se olviden de comentar darme un like pues suscribirse a mi canal y les deseo lo mejor mucho amor y mucha luz y los veo en la mitad de junio chao